Cultura vegetal en la pandemia. Resistencia y resiliencia vegetal. Del individuo a los ecosistemas humanos. Parte 4. Ecosistemas fallidos. Acción pirómana del hombre. ¿Puede ser nuestro crecimiento postraumático una esperanza para la pobreza? La mitología nos cuenta que Prometeo robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. Fue un acto magnífico. Al principio no cabe duda de que el hombre sentiría miedo de aquellas llamas que además le producían dolor. Pero no tardaría mucho en darse cuenta de los enormes beneficios que podía obtener de aquella maravilla. Disipaba la oscuridad. Se podía ver donde antes no se veía. Con lo cual alargaba los días. Despertaba el optimismo. Ahuyentaba el peligro de las sombras y el de las fieras. Podía con él ablandar la comida y hacerla más digerible y más sana. Además, estimulaba el contacto social y en las reuniones en torno a él se hacía uso del lenguaje, con lo cual el hombre crecía también en inteligencia. Y además, doblegaba el bosque, porque lo podía provocar a capricho y hacer retroceder todos aquellos árboles que en un momento determinado le podían molestar para el cultivo agrícola. Pero también vio cómo fundía de manera espontánea piedras de cobre o de hierro. Y con la fundición consiguió el bronce, el acero y sobre todo energía. Le dio fuerzas para fabricar utensilios, herramientas, armas, joyas, monedas, muchas monedas. Y así surgió Piromán, el hombre enamorado del fuego. Vio como si el sol hubiese sido posible cogerlo con sus manos. El calor, la luz que le daba el sol. Todas las posibilidades que veía en aquel astro al que consideraba un dios. Y ahora lo tenía él. Podía encerrarlo y activarlo cuando quisiese, cuando le diese la gana. Con lo cual, se quedó auténticamente maravillado, extasiado de todas sus posibilidades. Y Piromán se dio cuenta de que también podía construir algo como los motores. Y se quedó exactamente al mismo tiempo que del fuego, enamorado de los motores. Con los motores pudo hacer trenes, barcos, aviones, coches, muchísimos coches, muchísimos aviones. También hizo fábricas en las que podía obtener cemento con el que construir casas muy resistentes, autopistas. Así que construyó muchísimas casas también para hacer ciudades maravillosas, habitables, cómodas, en las que pudiese vivir. Y así fue como el mundo se puso a los pies de Piromán y, cómo no, de Piro-Wee-Man. Para hacer fuego, Piromán necesitó combustible, carbón, petróleo, gas, mucho carbón, mucho petróleo, muchísimo gas. Y consumió y consumió y sigue consumiendo todos los recursos de carbono que están almacenados en la tierra. Y al quemarlos, contribuyó a que el dióxido de carbono de la combustión rodease la tierra. Su obsesión por controlar el fuego ha acabado en descontrol. Así que, de tanto calor, la tierra sufre por el cambio climático. Ese calor que no puede escapar a la atmósfera, sino que se queda dentro por ese efecto invernadero de los gases de la combustión, está provocando que aumente la temperatura, que se deshielen los polos, que se multipliquen las tormentas, las sequías, las inundaciones, los huracanes y los incendios forestales, que, al consumir la vegetación, imposibilitan que el dióxido de carbono vuelva a ser fijado al suelo por las plantas. Los mares tampoco pueden ya asimilar tanto dióxido de carbono. La deforestación, la extinción de especies, la escasez de agua y de alimentos, la migración, el incremento de enfermedades, son consecuencias de esta situación de calor y de excesiva sobre explotación de la tierra. Volvemos aquí a aquel esquema en el que estaba representada la tierra sujeta a un muelle y un empuje, que en este caso hemos puesto que es el descuido, vence la resistencia que ofrece el muelle y conduce a la tierra hacia un estadio 2, donde sufrirá un desequilibrio. Y es posible que la fuerza del muelle, su resiliencia, vuelva a llevarla al sitio de donde procedía o que sea imposible y caiga en un estadio 3, en el que posiblemente la situación será peor, al menos diferente y, por tanto, desconocida. El muelle se puede romper y la tierra se puede quemar. Puede ser ese estadio 3 al que cae porque no hay resiliencia para volverla al estadio de donde procedía. Pero, incluso, aunque no pensásemos que es el cambio climático el que produce todas estas adversidades que hemos comentado, incluso, aunque lo neguemos, lo que no podemos negar es la pobreza que muchas culturas, que muchos habitantes de ecosistemas humanos, tienen que soportar y resistir para poder vivir. Son ecosistemas que han llegado al punto de inflexión, es decir, muy posiblemente con la resiliencia agotada no pueden conseguir volver a un estadio de bienestar y la pobreza aumenta, trayendo a los seres humanos angustia y desesperación. ¿Qué hacen en algunos de los ecosistemas humanos para reestablecer su resiliencia? ¿Cómo luchan con la adversidad para ser resilientes? En Perú, tras el terremoto de 2007, los expertos analizaron la situación y, previendo que iban a tener otros terremotos u otras adversidades, otras perturbaciones de origen natural, conocieron la fortaleza de las estructuras de las casas y las dieron a conocer para que sus habitantes supiesen cuáles eran los lugares seguros y cómo debían refugiarse en el caso de que volviese a temblar la tierra. Además, dijeron que un elemento fundamental para resistir en el caso de una nueva adversidad sería prever la distribución de agua con depósitos flexibles y grifos en lugares frescos y asequibles. Y, por último, controlar la higiene permitiría reducir el número de infecciones que se produjo por cólera y por otras enfermedades derivadas de la falta de agua salubre. Otras comunidades se han dado cuenta que, para recuperarse tras una sequía que será inevitable que se vuelva a producir, deben tener algún medio de hacer frente a esa situación. Entonces, han descubierto que, asegurando la cosecha, si se repite esa desgracia, al menos el seguro les proporcionará un dinero con el que hacer frente a la adversidad. En República Dominicana, después del huracán Sandy, llegaron a la conclusión de que la resiliencia podría aumentarse en una nueva catástrofe si sabían dónde estaba el agua. Esta importancia del agua, como veis, es fundamental. Con lo cual, también hablaron de colocar depósitos donde la gente supiese encontrarlos fácilmente. Y otra cosa que llegaron a la conclusión es que había que dejar el ganado en lugares conocidos porque la gente se quedaba en casa para no abandonarlo, con lo cual se producía más muertes y más desgracia. Estos dos aspectos dan confianza en que el nuevo desastre pueda ser mejor soportado y más fácilmente superado. En El Salvador, también han llegado a una conclusión. Y es que, si los propios agricultores elaboran abonos e insecticidas orgánicos a base de microorganismos de montaña como hongos, bacterias, micorrizas, levaduras, semolina de arroz, melaza, etc., no tendrán que depender de esos insecticidas y abonos que las empresas les venden a un precio que ellos no pueden conseguir. Por tanto, salir de esa situación adversa es más fácil si pueden controlar esos recursos. Así aumentan su resiliencia. En el Sáhara, comer algún alimento fresco es muy difícil. A 50 grados a la sombra es prácticamente imposible conservarlos. El invento de los Zers de Mohamed Ba'abba, que es un sistema de refrigeración por evaporación muy sencillo, con dos vasijas una dentro de otra, que, cuyo hueco de separación se rellena con tierra que se humedece, permite a los saharauis que la temperatura de los alimentos que conservan ahí baje al menos 15 o 20 grados, permitiendo que dure más. Y, por tanto, a pesar de toda la dependencia que tienen de la bondad externa, porque no tienen cultivos propios, pero al menos pueden comer alimentos frescos al menos una vez a la semana. Aquí vemos una mujer saharaui llenando de agua ese intermedio que hay entre las dos vasijas para que luego, tapado con un trapo, el contenido que esté en la vasija interior tenga esa posibilidad de refrigerarse. Con estos ejemplos, hemos visto que algunas acciones muy sencillas posibilitan que, en las situaciones adversas y en las catástrofes naturales, se disponga de un control de recursos que pueden hacer más llevadera la posibilidad de resurgir, de recuperar una situación. Pero hay más de 700 millones de personas en el mundo, la mitad niños, que no disponen de los medios agrícolas que hemos comentado anteriormente, porque se encuentran en una pobreza extrema. Diez de los países más pobres del planeta se encuentran en África. Millones de niños ni siquiera poseen los mecanismos defensivos y de resistencia que hemos visto en las plantas. No tienen como las maderas duras corazas ni escudos que les inmunicen, que les defiendan. Ellos van desnudos, son blandos. Tampoco poseen espinas como la acacia ni púas defensivas como la ortiga, porque son ellos los que reciben los daños, aunque lleven armas. No pueden envenenar con fungicidas o estricnina, ni con cicuta, porque son ellos los envenenados con el agua insalobre que beben. No pueden seducir como las orquídeas porque van sucios y mal vestidos. Ni siquiera pueden emigrar como hacen muchas especies porque ni corren, ni vuelan, ni apenas saben nadar. Y a pesar de todo, resisten. Resisten la sed y el hambre a costa de no crecer. Resisten el frío, el viento y las inundaciones con el solo calor de los abrazos. Pero no pueden recuperar porque nunca tuvieron nada que perder. ¿Y qué resiliencia les cabe? ¿Dónde les va a llevar el muelle? ¿Les va a volver al punto del que no se han movido? ¿Van a renacer sin haber nacido? ¿Sueñan con que la latencia acabará como la del altramuz, aunque pasen diez mil años, porque un día surgirán las condiciones esperan que les permitirán germinar y vivir dignamente? La resiliencia se refiere a dos conceptos. Uno, a la capacidad de un ecosistema para responder a algún tipo de perturbación. Y dos, a la rapidez o el tiempo que tarda en recuperarse. Por eso la pobreza es la mayor perturbación del ecosistema humano. Es infinito el tiempo que lleva sin desaparecer y muchos países están llegando al punto de no retorno cuando el sistema no posee ya recursos de revertir la situación. Es muy posible que ni la selva amazónica ni los arrecibios de coral vuelvan a ser lo que eran, pero estamos a tiempo de evitar que la pobreza extrema siga existiendo. Con la pandemia del COVID-19, el ecosistema humano en su totalidad ha sufrido una catástrofe humanitaria. Los países ricos hemos cambiado nuestras costumbres y hemos incorporado sistemas de resistencia que nunca hubiésemos sospechado. Mascarillas, superlavados, distancia social, confinamientos, tratamientos médicos, propuestas de ventilación aire libre, teletrabajo. Nuestros gobiernos han elaborado planes de emergencia de ayuda económica para paliar los efectos de la pobreza de millones de familias que se han visto privadas de sus ingresos. Se han parado desahucios, cortes de suministro de luz, gas o agua. Se está asegurando un ingreso mínimo vital y Europa va a proporcionar ingentes cantidades de euromillones a sus socios. Las naciones han invertido también ingentes sumas de dinero en investigación y gracias a ello ha sido extraordinario el avance de la ciencia para encontrar medicamentos que combaten el virus, vacunas para inmunizar y ya existe también una esperanza de victoria total. Ahora estamos desarrollando planes de recuperación económica de los que dependerá nuestra resiliencia o sea la capacidad para volver a nuestro estado anterior a la perturbación y confiamos en lograrlo. La experiencia que todos nosotros hemos vivido en nuestro particular ecosistema nacional comunitario y familiar debe permitirnos desarrollar un enriquecimiento personal y eso supone el aumento de la confianza en nuestras capacidades el incremento de la empatía hacia el sufrimiento de las personas y un cambio en nuestra escala de valores que fortalezca el aprecio la atención y el cuidado de las personas. Estos serían los valores y actitudes de nuestro personal crecimiento postraumático. Esta disposición es la que debemos y podemos llevar a cabo porque es lo que los más débiles y vulnerables esperan recibir. Pero eso ya no depende de ellos sino de nosotros. Con este deseo terminamos. Os damos las gracias por vuestra atención y esperamos que nos veamos en la próxima de visitar. Continuará. Gracias. 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 Gracias.